Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió En esta mañana, en que vemos a un jardín Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡No! 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 ¡No!